¿Cómo te sentiste claramente y alguna reflexión sobre el partido? ¿Debutaste y Njulz volvió a ganar que era algo que necesitaba urgente? Bien, buenos días ante todo. La verdad que me sentí muy bien, estaba ansioso, algo normal, creo que le sucede a todo. Pero la verdad que cuando sonó Zimbato se me fueron todos los nervios, todas las ansiedades de lado y creo que me sentí cómodo y que más que nada el primer tiempo las cosas salieron muy bien y reflexión del partido, sí, eso. Que salió todo lo que habíamos entrenado en la semana, el primer tiempo, más que nada. El tema de la presión, de no dejar jugar al rival. Y el segundo tiempo, no digo que nos quedamos, sino que le sucede a todos los equipos. Creo que cuando van ganando por más de un gol, reculan un poquito y el rival era seguro que iba a salir a buscar el partido. ¿Qué te dijeron tus amigos, tu familia, la gente que te quiere después del partido? No, nada, más que nada felicitaciones y eso. Yo lo tomé con mucha tranquilidad, soy muy cerrado también. Trato de que mi familia también lo tome como lo tomo yo, tranquilo, y que todo siga normal como era antes. Buen día. Bueno, Lio Pablo habló luego del partido y dijo que cuando un equipo habitualmente no logra ganar seguido, cuando tiene la diferencia, lógicamente se bloquea para atrás. ¿Notabas la tensión dentro del equipo de tratar de cerrar la victoria, sea como sea? Sí, no sé si... El equipo estaba tranquilo. Más que nada se notó en el primer tiempo que insistíamos, insistíamos. El gol no podía llegar hasta que, bueno, con el pase de Brian, luego resuelve el otro Brian. Pero la verdad que no, no, estaba muy tranquilo el equipo. Creo que la verdad que salieron las cosas como tenían que salir. Uno cuando calificaba a Milton lo describía como alguien que se proyectaba un montón, que iba mucho al ataque. En tu caso, tuviste Ferri en la marca, imagina. ¿Hubo alguna indicación del hijo en particular? No, no, a mí me gusta mucho también atacar. Soy de hacer las dos cosas. Yo había dicho que soy más de aferrarme en la marca, más marcador de punta, pero no quiere decir que no lo haga. Bueno, era el primer partido, más que nada quería aferrarme bien a eso y bueno, ojalá que si tengo la posibilidad de seguir jugando o pueda agregar más cosas. ¿Y en cuánto crees que podés llegar? ¿Cuántos partidos le lleva a un jugador a agarrar confianza como para mostrar tu mejor versión? No, no, ojalá que si es el próximo partido, ojalá que sea ese, ya poder hacer todas las cosas de una. Leo, buen día. Fue el debut soñado, fue como esperabas, como lo pensabas. Sí, la verdad que sí, más que nada, arrancar ganando en un debut, es una alegría inmensa. Cuando el primer gol toca la pelota en la red, la verdad que es una alegría enorme. Me dio vuelta y festejé como si, no sé, fuese un campeonato. ¿Y la camiseta, esa camiseta tan especial que es la del debut, quedó para vos o algún familiar? Bueno, en este caso te la hizo. Sí, no, no, me la llevé para mí, el pantalón y la camiseta, las dos cosas. ¿Hubo pedido de la familia? No, 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 me la guardé y la voy a tocar en un cuadrito o algo, porque era para mí, eso más que nada era para mí. Y seguramente ya habrá una lista de amigos, ¿no?, que quieren. Y siempre está en la lista de amigos que piden. Hay que explicarle que las descuentan, de hecho es. Sí, eso también hay que explicarle, pero sí, siempre están los amigos que... Ojalá que le pueda regalar, el día de mañana le pueda regalar a todos. Bueno, y toma como una motivación esto de que algunos emisarios del fútbol, de diferentes ligas se hayan venido a ver a Valenzuela, que no tuvo la suerte de jugar, a Fertoli. Hay una situación de necesidad que el club necesita vender. Y bueno, por ahí los juveniles que están pisando primeras pueden llegar a ser el salvoconducto a este momento de crisis económica. ¿Lo piensan ustedes? ¿Es una motivación el de jugar en otra liga? ¿Es un poco una presión de que son capitán del club y por ahí son negociables? No, la verdad que acá son todos una gran persona, grandes jugadores, jóvenes. Yo he dicho sobre Milton, que para mí es un fenómeno, es una gran persona, Fertoli también, y así todos los chicos, tanto los que se fueron como los que están acá, que por algo estamos acá, porque algo bueno hicimos en algún momento. Sí, es una motivación que venga la gente de afuera o gente de donde sea a mirar lo que uno hace y trató de hacer para hoy estar donde estamos. Pero no, tratamos de enfocarnos en lo que vivimos hoy, en la realidad, que tenemos que sacar el club adelante porque es así esto. Después, bueno, más adelante se verá qué pasa con lo otro. Sí, bueno, ahora hay que enfocarse en el lunes, que es patronatos, es rival durísimo, como todos los equipos, porque la verdad que es durísimo. El otro día jugamos con Chacarita y terminamos en el final un poquito sufriendo, pero son todos los rivales muy duros y sí queda una cedilla de partidos, la verdad que bastante interesante. Leo, lo hablabas un poco con el colega, por la ante tuya estaban unas estrellitas de equipo que estaban los próximos a vender y demás. ¿Qué fue lo que hiciste en el medio? Porque Leo, de la nada, propuso tu nombre. ¿Qué fue lo que día a día lograste para que el foco esté en el uso? No, trabajar. Mucho trabajo desde que hizo esa mini pretemporada con todos los juveniles que veníamos de reserva, de campeonar el año pasado, y meterle para adelante, agachar la cabeza y trabajar, que yo creo que era lo único que podía hacer como para, bueno, llevar a un futuro en base de esto, esperar a la posibilidad, y bueno, se me dio este fin de que pasó. Gracias.